La Comisión de Box y Lucha Libre Profesional de Chiapas de Corzó trabaja por el regreso de estos deportes que tiene un par de años sin funciones. Estamos levantando un muerto, no hay box local, tiene todo el apoyo nuestro. Se tiene planeado hacer función cada mes y lógicamente en el marco de la fiesta grande, hacer una digna función propia de fiesta grande de enero. Para recuperar la afición boxística, este viernes 20 de noviembre se realizará la primera función de box en el Salón Romero de esta colonial ciudad a partir de las 7 de la noche, donde también se hará un homenaje a los excampeones del estado y clasificados nacionales originarios de Chiapas de Corzó, como es el caso de José María Corazado Chiapaneco, Abraham Barrientos, Sarain el Tanquecito Hernández, Bartolo Hernández, José Chino Calvo, Lorenzo el Cuervo Nuriulú y su hijo Eduardo Cuervito Nuriulú. Siempre se abre la temporada boxística en Chiapas de Corzó, principiamos con una función popular, esperemos que el promotor le vaya bien para que continúe haciendo funciones. En esa función es un mano a mano, boxeadores de Chiapas de Corzó contra boxeadores de su Chiapas. Con esta función de seis peleas se pretende ir calentando la lona para que en la fiesta grande de enero, se pueda tener una función boxística, donde se dispute algún título estatal. Para el 16 de enero se confirma en el barrio de San Antonio Abad, una función de lucha libre profesional en la Plaza del Parachico a las 8 de la noche. Con imágenes del Líbano Pinto, Gerardo Ruiz, 10 noticias.